final welcome everybody thank you for being here muchas gracias por estar aquí última clase del curso entonces thank you everybody for being online in the classes o personas que estuvieron aquí cada clase otras que estuvieron algunas clases otros que no pudieron estar que vienen las grabaciones cualquier persona que esté escuchando esto en este momento que haya participado estando en nuestras clases o no muchísimas gracias por haberse conectado por haber estado atentos o atentas thank you so much everybody por enviar las actividades por tantas cosas que se hacen en los procesos de aprendizaje de estos cursos que thank you everybody here and i am going to share with you this part you know how to check your grades como como revisar sus calificaciones vamos aquí a calificaciones y se abre una pestaña nueva si así les aparece a ustedes entonces para ver sus calificaciones van aquí actividades más en ese de actividades a mí no me parece nada pero bueno aparece después de que se despliega este más de actividades aparece este 1 2 y 3 cada uno de estos es como una unidad ok cada uno de estos es como una unidad aquí entonces en la primera prueba les aparecerá una a o una de si les aparece una a quiere decir que obtuvieron entre 70 y 100 puntos si les aparece una de pueden volver a hacerla voy a dar plazo hasta mañana el mediodía para que terminen las actividades que les que tengan pendientes aquí en la segunda unidad les aparecen dos actividades la de la presentación de la rutina diaria y el vídeo presentación y en esta última debe aparecer el foro cierto entonces claro en cada una de estas casillas aparecerá una a o una de si les aparece una a genial si les aparece una de quiere decir que hay que volver a enviarla no y les cuento que hasta mañana al mediodía tendría plazo para eso por eso hace ocho días la clase hicimos como una revisión de que era lo que había que enviar para que tuvieran por lo menos una semana como para ponerse al día las personas que estaban ahí como pendientes de cosas en bueno personas que me salieron con el 100% carlos de ley por ahí de los que ya tienen como el 100% enviado si tienen alguna duda les quedan nos queda todavía mañana y mediodía de el jueves para resolver cualquier duda que tengan sobre sus calificaciones vale esta noche envío unos listados preliminares de quienes se están aprobando en este momento y el jueves envío un listado final de quienes aprobaron el curso aquí cuando les apareció una a una de a mí no me aparece nada aquí pero cuando les aparece aquí sale una flechita y esa flechita si ustedes dan clic ahí como en revisar pueden revisar los comentarios o ver comentarios y van a poder escuchar un audio o ver una nota y escrita en cuanto a calificaciones dime si podemos presentar les cuento que estoy al día hasta el 30 de septiembre y algunas actividades califiquen el primero de octubre entonces si alguien nos ayuda aquí a presentar para perfecto entonces así aparece por ejemplo entonces aquí si ustedes se dan cuenta al lady le aparece de la primera unidad te aparece una a si le das clic ahí en el más en la primera porfa en la primera en el primer rap cada rap es como una unidad cierto pues miren la prueba de lady salen así en la segunda le sale amarillo porque de las dos evidencias que son la de la rutina presentación de rutinas diarias y el vídeo el vídeo está pendiente de calificación cierto y en la del foro si le aparece una a tanto en el total de la unidad como en el foro la grise cita es el total de la unidad sí para aprobar el curso las tres unidades tienen que estar en aprobado y entonces recuerden que son tres unidades importante que cada unidad sea aprobada por lo menos con un 75 por ciento para poder aprobar el curso ok y bueno si le das clic ahí en la del nombre de la actividad como en el test no si quieres ve a la presentación por ejemplo ahí ahí sale creo que arriba donde dice ver en ese enlacecito ahí es donde pueden ver los comentarios y ahí te sale un comentario y ahí sale el audio para que lo escuchen o les sale ahí de pronto algo escrito o les sale un audio si ven ustedes ahí que pueden dar clic en el audio o pueden simplemente leer el comentario dependiendo de lo que yo les haya publicado si alguien está pendiente de algo me dicen porfa si no les sale ahí el comentario pueden decir y con mucho gusto en la revisamos bueno eso para mostrarles ahí como pueden ver los comentarios muchas gracias lady por compartir bueno el día de hoy ya después de presentar esa parte entonces el día de hoy yo les traigo un jueguito súper rápido y después una actividad un jueguito de vocabulario muy muy rápido y después de una actividad que está relacionada con bueno no es una actividad realmente no es es un material que yo les comparto al terminar cada curso donde ustedes tienen diferentes páginas para hacer diferentes ejercicios para continuar su proceso de aprendizaje de forma autónoma básicamente es eso ok entonces bueno vamos a ver cómo nos va con este juego es un juego de vocabulario una persona que me diga entonces si vamos aquí dice primero hacemos este jueguito ahí como para terminar o cerrar la sesión con una actividad y después si les comparto el documento donde hay una lista de páginas que ustedes pueden revisar páginas para hacer listening o para hacer vocabulario o para hacer grammar o reading o la parte de pronunciación bueno esas son páginas que ustedes pueden trabajar de forma autónoma que son gratuitas que están en internet que les van a servir en su proceso de aprendizaje si por lo menos como les sugeriría yo así no están en curso tres veces por semana hagan un ejercicio eso les va ya a dar una ganancia en conocimiento en práctica en muchas cosas ok? good? ok entonces aquí hagamos este ejercicio rápido les doy dos minuticos para que piensen nombrándolo 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 sports okay good so that is what we have for today wonderful so let's let's have like one or two minutes to think about it okay I choose the seven main three sports you can play with about one basketball baseball soccer or football definitely yes good okay so what about thank you so much who wants to say a different one I want to say number one main three sports um round swing and jump maybe thank you Hennessy's I wrote them on the chat run swing and jump wonderful okay so we have uh name three games that you can play with a board surf teacher surf okay could be yes 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 surf it's one juanca thank you what else también puede ser un de mesa no un tablero de mesa ah yes ping pong it could be a table eso sería con una una tablita table that would be ping pong what else ah yes 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 good thank you thank you okay now name three places you can practice sports Three places you can practice sports. Park. What else? A boat. A boat. Ok, yes. But places, eso sería más como un item. Places sería como lake, un lago quizás. A lake, yes. Ok. A lake. A stadium. A stadium, yes. A stadium, definitely. Ok. Wonderful. A stadium. A lake. A park, yes. Diríamos también a court. Cierto. A track. A court. Sería para tennis. A track. Sería como una pista. For athletes, for example. Ok. So, let's have three sports that you can play without a ball. Without a ball. Without a ball. excuse me swimming, boxing what else skidding 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 can you write it down or can you patina skating we also thank you so much that was perfect gymnastics yeah wonderful three sports you can play with a racket tennis yeah ping pong yeah yes what else badminton squash squash yes squash wonderful three mountain sports or activities are you sure what do you mean mountain sport activities so these are sports that are practiced in a mountain teacher walking, yes, climbing, yes, climbing, yes, good, okay, hiking, yes, hiking, hiking, climbing, well, sports, no, sports activities, walking, yes, camping as well, right, we also have backpacking, yes, skiing, okay, now we have finally, oh, no, we have two more, three sports that have wheels, three sports that have wheels, okay, Rodolfo, rally, okay, yeah, the NASCAR, that would be racing, yes, racing, yeah, and what else, Formula One, what is it, Formula One, but that is cars racing, it's the same, NASCAR, Formula One, okay, okay, it's the same sport, bike, yeah, cycling, definitely, cycling, racing, cars racing, and you said, what was the other one, Skate, Skating, 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 Roller Skating, Roller Skating, good, thank you, and finally, three individual sports sports, running, running, yeah, jogging, okay, swimming, 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 yes, boxing, swimming, yeah, definitely, tennis as well, yeah, great, thank you so much, okay, thank you for playing with me this sport, okay, so now I'm going to share with you the website that I have, or the document that I'm going to share with you on WhatsApp, and in this document, I have a series of websites that are going to help you, like, continue with your learning process, if you want to, okay, so we have resources online, right, and we do have some websites like, how to pronounce, like, how you say, or lingue, right, si al darle click aquí, no les arroja error, entonces yo sugiero escribir, es así como aparece la página en Google, ¿no?, para que ustedes puedan, pues, ubicar la página web, todo esto es de pronunciación, para escuchar párrafos leídos, natural leaders, grammar, English grammar secrets, entonces lo mismo, ¿no?, o sea, yo escribiría English, sorry, English grammar secrets, si el enlace de pronto está dañado, ¿sí?, porque me había pasado, entonces yo escribiría esta parte, ¿sí? vocabulario, tenemos este documento en PDF para vocabulario, este MMS English plus cards, right, for listening, esta fue la primera página que, bueno, no la primera, pero es una de las páginas que les compartí, diría, si no la encontramos, este sería elo, con triple L, dot org, y así la busco en Google, es, creo que si es una de las primeras páginas que les compartí, ¿ok?, y bueno, aquí está, talk English, listening, breaking news English, esta es muy buena también, trae el audio, trae ejercicios, muchos ejercicios, trae diferentes niveles, y amo esta página que se llama Lyrics Training, que tiene una app que la compartimos también en clase, Lyrics Training, que es para, para estudiar con letras de canciones, ¿no?, para practicar lectura, Lyrics Training, USA Learn, 5-Minute English, ok, reading, with music, aquí aparece otra vez Lyrics Training, of course, ¿ya?, y esta paginita que es de ESL Resources, or ESL Courses, ok, we have one for movies and series, este es el nombre de la página web, aquí dice es algo avanzada, pero esto es lo que yo creo, no vale la pena intentar con alguna escena o algún personaje que disfruten mucho, y esta página de, eh, para practicar speaking que se llama Free for Talk, si el enlace no funciona pueden buscarlo así en Google, y ese Free for Talk tiene diferentes, eh, salas en las que ustedes pueden practicar speaking con personas de otras partes del mundo que también están aprendiendo inglés, ahí en esa página encuentran diferentes salas, no solamente inglés, sino también, francés, ruso, o sea, hay una cantidad de idiomas de los conocidos y también idiomas no tan conocidos, hay muchos idiomas, y en la sala les va a salir la descripción también de, si es beginner, si es advanced, si es intermediate, ok, en estas páginas como Free for Talk o Hello Talk, que aquí también la recomiendo, eh, pues la verdad es que, es como todo, no, o sea, es una aplicación, es decir que, puede que si se encuentran personas que quieran aprender inglés, como puede que no, no, hay personas que quizás están buscando otra cosa, pues simplemente es como un aviso ahí, sé que hay estudiantes aquí que son adolescentes, entonces, bueno, tengan mucho cuidado, sobre todo para las personas que son muy jóvenes, como con las personas que se relacionen en estas salas de chat o en esta aplicación, ok, si ven que se está saliendo un poco del tema, yo recomendaría que, bueno, no sé, tengan mucho cuidado, es como cualquier otra página web, eh, como una red social o algo así, hay que entrar como con, como pisando con cuidado, ok. Y voy a agregar un par de páginas que ya les voy a compartir, que no las tengo en este listado, pero que me gustan mucho, ya les voy a poner aquí las páginas, yo las incluyo ahorita en este documento, que es una, son páginas de dictados, no hicimos este ejercicio en la clase, la verdad, pero a mí me gusta mucho este ejercicio, de verdad que sirve mucho para el listero, debo ser honesta, y algo que a mí me ayudó muchísimo en esta parte de aprender inglés, fue transcribir, o sea, yo he escuchado canciones cuando no había internet, hace rato, yo me engomé con la parte del inglés, estaba en el colegio todavía, y en ese momento no teníamos acceso a internet, como, no sé, cinco años después llegó el internet, y en ese momento yo lo que hacía era escuchar lo que yo creía que decían ahí, ¿sí? y yo escribía eso que yo creía que decían ahí, y iba asociando después los sonidos con las palabras, ¿no? cuando decían speaking, entonces yo después ya asociaba la palabra que significa speaking con el sonido, speaking, como que primero me llegó el sonido y después la palabra, y eso me ayudó mucho a ir reconociendo los sonidos del inglés, siempre los recomiendo, entonces aquí en esta página nos dan ya los ejercicios, aquí yo le di click en All Exercises, en la parte de arriba, lado derecho, All Exercises, y miren que aquí sale todo un poquito, estas tres son bien avanzadas, estas YouTube, IELTS o TOEFL son bien avanzadas, ¿sí? Short Stories, Intermedio, Daily Conversations, me parece que es bueno empezar por aquí, por Daily Conversations, y en este Daily Conversations hay mucho, perdón, muchos ejercicios, yo recomendaría que hicieran esto por lo menos una vez por semana, de verdad ayuda mucho, entonces si yo empiezo, ¿sí? con At Home, Right, or Location, ¿sí? My Favorite Photographs, entonces démosle click aquí a esta parte de Location que la trabajamos un poco en las clases, ¿no? para mostrarles cómo funciona, entonces aquí me dan 10 oraciones, y estas 10 oraciones son las oraciones que yo voy a escuchar, y la idea es que ustedes escriban aquí lo que creen que es, ¿sí? lo que me están diciendo ahí, entonces por ejemplo aquí, we listen to that, where is the school? ok, what is the center? where is the school? where is the school? exactly, where is the school, right? y yo aquí puedo revisar, check, you're correct, ¿sí? si yo aquí escribiera what is the school, bueno ya eso me va a cambiarlo, next it´s between the library and the park it´s between the library and the park ok, good, it's between the library and the bank yo escribo lo que entiendo y digo check y si hay algo aquí que de pronto no era la palabra entonces aquí me van a decir cuál es the part si yo quiero reducir un poco la velocidad lo puedo reducir al 75% 50% si lo quiero escuchar más rápido también es de aquí it's between the library and the park and the park ok, good y la idea es que uno escuche mucho y repita, ¿no? it's between the library and the park tratar de copiar todo el sonido it's between the library and the park si hay sonidos que me generan un poco más de dificultad no sé, la L o la R o ¿sí? o este I que es que no es literal como el I que yo vería en español, ¿no? o este estos sonidos vocales library library entonces me concentro en esos que quizás quiero mejorar más ¿ok? como que cuando me concentro en un sonido en específico va a ser o en los sonidos finales consonantes finales como park concentrarme a veces en un sonido también va a ayudar como a trabajarlo un poco más ¿dónde está el oficio? ¿dónde está el oficio? exacto ¿dónde está el oficio? ¿dónde está el oficio? where 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 tiene muchas herramientas esta página o sea, me da pronunciación de palabra por palabra si quiero oír palabra por palabra where where los británicos lo pronuncian muy diferente como más a la A, ¿no? mira where where no pronuncian la derecha y aquí me dan los dos acentos is 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 be be right ok and here when you finish cuando hayan terminado entonces tenemos aquí listo tenemos tres opciones next exercise previous exercise ok o esta que esta es la que yo recomendaría listen and read exercise for this lesson escuchar y leer después de que ya hayamos terminado los diez segmentos ellos van incrementando en velocidad entonces vale la pena como ir haciendo un ejercicio por semana para ir mejorando también esta parte ok esta es una de las páginas que quería mostrarles de dictation y hay otra que yo tengo aquí también un segundo ya la ubico esta de allí que también se llama english club online dictation elementary tienen muchos aquí hay de todo un poquito miren vocabulary grammar pronunciation listening speaking reading hay de todo un poco pero también hay una parte de dictation en listening me sale la parte de dictation listening skills entonces aquí tenemos varias cosas y dentro de listening skills tenemos también la parte de listen and hear bueno y si yo busco aquí en esta lupita la parte de dictation pues me va a salir el dictado ok y este online dictation ayuda mucho para eso también aquí tenemos questions numbers on letters este dictation aparece en elementary la primera parte si yo voy directo aquí a dictation en la parte superior tenemos elementary intermediate and advanced entonces yo puedo empezar con el elementary esto me sirve mucho para repasar a veces el vocabulario miren que aquí sale hay mucho material que pueden usar otra cosa que también les quería contar el año pasado hubo un grupo de personas que crearon como un grupo separado en whatsapp y entonces se daban un ejercicio todas las semanas y se lo compartían en ese grupo de whatsapp entonces ¿por qué les digo esto? porque a mí me sirvió eso con me ha servido eso con la escritura yo desde el 2020 me he vinculado más con la escritura creativa y eso me ha servido como tener un grupo de personas con las que nos compartimos ejercicios y hacemos cada semana por lo menos un ejercicio dos ejercicios cada semana sería ideal si pueden crear ese grupo de personas con gente que esté interesada en aprender y se comparten uno de sus ejercicios semanal de listening uno de speaking uno de writing después de nuevo de hablar uno de pronunciation y así importante así que cada semana hay algo de listening y se graben se graben repitiendo se graben respondiendo importante para que ustedes ahí como que trabajen la parte de understanding de comprensión y de producción eso era lo que yo les quería compartir el día de hoy estas dos páginas web de dictation las voy a agregar ahí al documento que les compartí hace un momento y bueno espero que sigan el proceso las personas que llegaron hasta aquí y no completaron el programa o que sienten que necesitan refuerzo igual o sea cualquier cosa que hayan hecho en este proceso de aprendizaje es valiosa y bueno hay que pues yo les recomendaría o sugeriría que sigan ¿no? practicar es como la clave es la clave realmente ¿sí? y tienen muchas herramientas para seguir practicando ¿ok? Lady ¿Piter ¿cómo se llama la anterior página? la anterior se llama Daily Dictation esta aquí Daily Dictation este es el nombre ya te lo muestro aquí el que aparece al lado izquierdo superior Daily Dictation se la paso aquí y tenemos All Topics y tenemos también Daily Conversations que se va a pasar aquí en el chat de mí pero ahora en el whatsapp también les paso el documento que tenemos y les comparto de luego ¿ok? ¿any other questions? oh thank you so thank you everybody thank you thank you Camila it was so nice to have you again in my classes my pleasure voy a hacer un grupo de nivel 5 las personas que crean que pueden estar en ese nivel 5 bienvenidísimas la idea es crear un grupo de 30 personas y continuar clases no sé en 15 o 20 días volver a iniciar o reiniciar ¿ok? les compartiré el enlace si tienen a alguien conocido o conocida que quiera estar en ese nivel 5 también Rodolfo thank you for sharing the room también está abierto cualquier persona entonces muchas muchas gracias Milena para el nivel 4 también yo les voy a compartir un enlace que ahí se pueden registrar para el nivel 4 con los cursos virtuales yo voy a estar en nivel 1 el siguiente mes y es probable que mi compañera esté con nivel 4 o nivel 3 pero bueno si llegan a abrirse cupos para nivel 4 sería por ahí en un mes pero les confirmo por whatsapp igual cualquier cosa ¿este whatsapp sigue como vigente? pues yo lo dejo vigente generalmente yo cierro los whatsapps como al final del año para cualquier información que haya que dar creo que hay personas que han estado en varios grupos de whatsapp de los que hemos llamado y por eso a veces nos encontramos otra vez en los cursos entonces si los cierro a final de año así que yo me salgo ya ¿ok? le encargo profe que yo olvide esta noche el video que pueden hacer contacto está bien tranquilo les estaba diciendo al inicio que tienen hasta mañana el mediodía para subirlo entonces si a las personas que han enviado creo que todo lo que está hasta el 30 de septiembre está calificado estoy segura porque revisé lo que han enviado primero de octubre algunos nos alcanzó a revisar lo que han enviado ayer si no lo he revisado entonces estaré como actualizando calificaciones ¿vale? bueno muchísimas gracias profesora mi excelente su labor con mucho gusto con mucho gusto mi lector gracias a ustedes gracias a todos fue un placer tenerlos en mis clases realmente aprecio su atención mucho intervista muy 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 oh patient yes I am yes I am with my students I am I am not patient with everybody but I am with my student my pleasure my pleasure ok well thank you everybody no sé Laura si tienes alguna pregunta Laura si ya le alcancé a evaluar el video hoy me acuerdo del video Laura muy bueno si tú enviaste un vídeo y yo te vi el vídeo de cuál de la rutina vale vale yo creo que mañana lo reviso